Hola chicas, bienvenidas a un nuevo video tips de belleza. Hoy les traigo una rutina súper fácil y sencilla, económica, eficaz y muy efectiva a base de sandía, de este simple ingrediente que lo podemos conseguir en cualquier tienda de nuestro barrio, de nuestro país, de nuestra ciudad. Voy a cortar un tronzo de sandía, un pequeño pedazo y le voy a sacar la cáscara. Luego lo que va a seguir es muy fácil, esta la voy a triturar con un trinche, así de esta manera lo voy a majar muy bien majadito para poder sacarle todo el líquido. De esta manera chicas, haciendo como tipo puré. Luego lo que haré será cernirla, voy a coger una toalla de cocina muy limpia y la voy a cernir y voy a exprimir la toalla hasta lograr sacar todo su zumo de jugo, todo su juguito, toda su pulpita de esta manera y lo que sobra, la piel, toda esta piel que sobró que estoy enseñando aquí, esta no la vamos a botar porque también va a ayudarnos muchísimo en nuestra rutina de belleza. Lo siguiente que haré es que con mi rostro que está aquí, que aún tengo maquillaje, voy a coger unos discos de algodón y voy a limpiar y a tonificar mi rostro con esto. Es increíble el poder de la sandía, incluso remueve muy bien el maquillaje. No tenía idea que tenía ese poder, sabía que era muy hidratante, que hidrata la piel, que es muy saludable, que tiene muchas vitaminas, pero bueno, no sabía que retiraba de una manera perfecta el maquillaje y todas las impurezas de tu rostro. Entonces voy a hacer esto, voy a sacar toda la suciedad de mi rostro con este zumo de sandía y luego voy a enjuagar mi rostro, bien sea con una toallita húmeda o bien sea con agua templada de tu lavamanos. Así de esta manera, sacando todas las impurezas para empezar nuestro tratamiento. Listo. Lo siguiente que vamos a hacer es muy fácil. ¿Se acuerdan que dejamos la piel? Esto, esta piel de sandía. Ahora la vamos a usar. Vamos a coger nuestras hojuelas de avena, la que tienes en la casa. Vamos a usar solo una cucharada pequeña. Vamos a revolver y vamos a exfoliar nuestro rostro. De esta manera vamos a coger un poco, la vamos a poner en nuestro rostro, dando leves masajes circulares para poder retirar las impurezas y la piel muerta de nuestro rostro. Así, vamos a tratarlo de hacer. Está como un poquito complicado porque la avena y la sandía están un poco como duritas, como sólidas, pero no es imposible. Entonces voy a dar masajitos así en mi rostro, de esta manera. Bueno, y voy a dejar después de la exfoliación unos 5 minutos a que este exfoliante se seque un poco en mi rostro. Ya lo estoy viendo que está un poquito así como pegajoso. Después de los 5 minutos ya está pegajosito. Entonces voy a lavar mi rostro, voy a retirar mi exfoliante. Ok, bueno, listo, ya retiré mi exfoliante. Ahora sí, vamos con el último paso y el que más me encanta. Vamos a usar ahora este zumo de sandía que lo tuvimos desde el principio. Y voy a agregar poco a poco 3 cucharadas de maicena, fécula de maíz, 3 cucharadas. Y voy a revolver muy bien. Esto es muy fácil, amiga. Imagínate una mascarilla, un tratamiento facial de día o de noche solo con sandía. Con un ingrediente que lo tienes en casa a diario. Ok, amiga. En caso que tú no tengas la maicena, puedes agregar entonces la harina de trigo. No hay ningún problema. Entonces esto lo vamos a mezclar súper bien. Que sea una masita, como una cremita, una pastita así súper bonita. De esta contextura, sí, de esta textura. Ok, entonces la vamos a colocar en nuestro rostro. De esta manera lo vamos a hacer un poco rápido porque la maicena como que tiende a secarse un poquito. Hacerse súper que es gelatinosa. Entonces lo vamos a poner en nuestro rostro aprovechando las propiedades blanqueadoras de la maicena en nuestras ojeras. En todas partes de nuestro rostro. En todo el contorno. La sandía es súper buena para hidratar la piel. Su contenido en agua lo convierte en una fruta ultra hidratante. Ok, es súper buena también para limpiar la piel. Para cerrar los poros. Es espectacular. La sandía tiene efecto astringente y ayuda a reducir los poros de la piel y aparición de acné y manchas. Así que chicas con acné, manchas. Chicos y chicas que tengan los poros abiertos. Esta mascarilla es espectacular. Entonces voy a poner por todo el contorno de mi rostro. Y ya saben que a mí no me gusta desperdiciar. Aprovecho siempre mis mascarillas blanqueadoras, hidratantes, rejuvenecedoras. También las pongo en mi cuello. Entonces, ok, ya la coloqué. Voy a esperar hasta que se seque. Ya se secó. Qué chistosa quedé. Y voy a ir inmediatamente a lavar mi rostro con agua templada. Miren, amigas, cómo quedó mi rostro. Súper luminoso, súper hidratado, súper fresco. Amé esta mascarilla. Me encantó. Es una de mis preferidas. Qué maravilla, de verdad. Bueno, siempre hay que hidratar nuestra piel después de una mascarilla. Y voy a hacer un aceitito. El de tu preferencia, el que a ti más te guste. Y si no te gusta usar aceites, puedes usar tu crema hidratante de noche o de día. Ok, esta mascarilla la puedes hacer tres veces por semana. Y es para todo tipo de piel. La puedes hacer en el día o en la noche. Espero que te haya gustado muchísimo este video. A mí me encantó realmente. Bueno, en práctica. Está muy fácil, económico y práctico de hacer. Así que, chicas, miren, los resultados son maravillosos. Cuídate mucho y ¡chao!